¡Ay, qué caduca, qué caduca! Hoy vamos a ver un unboxing de un producto que caduca. ¿Por qué? Porque es alimentación. ¿Queréis verlo? ¡Pues vamos a ello! Y aquí vemos la campaña de las recompensas. Esta ha sido verana un par de chicas que realizan un catering vegano de alta calidad en el Monseigne. La verdad es que es un proyecto que funcionó muy muy bien y me ha llegado muchísimo, os lo tengo que decir, la nota que me han enviado, que me agradecen el apoyo que les di al inicio de su proyecto. Y muy importante, fijaos que se puede hacer un proyecto de restauración por crowdfunding y entregar unas recompensas maravillosas como estas croquetas que os digo yo que estarán de vicio. Bueno, 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 ¿qué os han parecido estas recompensas? Maravillosas, ¿verdad? ¿Y qué os ha parecido la campaña? ¿Habéis participado en alguna campaña de restauración? Ya sabéis, lo podéis comentar en los comentarios. ¡Feliz jueves! Y yo ahora me voy a cocinar estas croquetas.